Punto número 1. Aprobación si procede de los borradores del acta de las sesiones anteriores de fecha 7 de marzo de 2013 y 14 de marzo de 2013. ¿Alguna objeción? ¿Se aprueba? Segundo, dar cuenta de la relación de decreto y resoluciones de la alcaldía desde la última sesión ordinaria celebrada. ¿Alguna intervención? Se aprueba. Número 3. Proposición de la alcaldía sobre aprobación inicial del reglamento orgánico municipal que desarrolla el orden del día de la convocatoria del pleno. Señor secretario. Una regulación del orden del día, especialmente en cuanto a lo referido a las mociones presentadas por distintos grupos municipales, de tal modo que se garantice aún más su presentación, extendiendo el concepto a la iniciativa por la que el miembro de la corporación, así como a la propuesta del pleno extraordinario que se convoca a iniciativa de los concejales, de conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la ley de base de régimen local, emitido en forma favorable por este secretario, al ser este preceptivo, se propone al pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Ratificar la urgencia de la incorporación, como tal proposición de la alcaldía. Segundo, aprobar inicialmente el proyecto de reglamento orgánico del ayuntamiento ordinario referido a la confección del orden del día de las sesiones plenarias en relación con las mociones, conceptos y requisitos jurídicos de aplicación presentadas por distintos grupos municipales que adoptan la forma de un texto único cuyo contenido se acompaña como anexo uno al presente acuerdo. Segundo, someter a la información pública en el boletín oficial de la provincia durante treinta días para presentar reclamaciones y sugerencias. De no presentarse ninguna reclamación, este texto se quedará definitivamente aprobado sin necesidad de ser aprobado de nuevo por parte del pueblo. ¿Intervenciones? Nuestro grupo no acaba de entender la necesidad de aprobar esta propuesta, habida cuenta de que creemos que la mejor manera de garantizar el debate de las propuestas políticas, de los planteamientos políticos de los distintos grupos no debería tener la restricción, debe tener que presentar únicamente dos mociones. Es verdad que hay veces que, bueno, por ejemplo nuestro grupo político presentó cinco mociones en el pleno anterior, pero en este hemos presentado solo una y que la oportunidad de presentar o no un número de mociones entendemos que corresponde al momento político, además estamos precisamente en estos tiempos en un momento político especialmente efervescente, en el cual el posicionamiento de distintos grupos es importante y entendemos que la ciudadanía entiende que es importante y que por tanto entendemos que no debe haber esa restricción y en defensa de la libertad de debate por parte de los grupos no entendemos que deba haberse haber esa restricción por parte de esta corporación al número de mociones que se presentan en cada pleno. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez. El posicionamiento es un posicionamiento favorable, pero no porque estemos o no estemos de acuerdo con la situación que se plantea. Es que esta es una situación que se ha venido planteando de facto, por lo menos desde que yo soy concejal de este ayuntamiento y que, si no recuerdo más, es desde el año 1999. Siempre hemos tratado de traer como un máximo dos mociones. Yo incluso entendía que era una norma escrita de tiempos ancestrales. Parece ser que no, que no había antecedentes, pero siempre se ha producido de esa forma. Dicho esto, yo no recuerdo, no recuerdo realmente que durante todo este periodo de tiempo se haya restringido la participación o la presentación de alguna moción a ningún concejal por el hecho de decir, como son dos, ya no hay más. Siempre había excepciones como consecuencia precisamente de la coyuntura en concreta. Hay veces donde se han planteado no tres, sino cuatro y algunas de ellas, pues para darle entrada, la hemos presentado de mutuo acuerdo porque eran asuntos importantes para la ciudad y donde iba a haber consenso. Es decir, que realmente no se trata ni de vulnerar ni de hacer un cambio drástico en la situación de funcionamiento y de participación democrática de este ayuntamiento, sino simplemente de reflejar negro sobre blanco algo que se venía practicando hasta ahora. Es más, yo creo que se mejora de manera sustancial también el reglamento en tanto en cuanto da participación a la posibilidad de poder presentar mociones no como grupo, sino cualquier concejal. Lo cual creo que también es una situación de apertura. Y con todo respeto, es decir, reitero, ¿se presentaron cinco? ¿Hubo algún problema? Ningún problema. Se presentaron las cinco y ya está ahí. Y si algún día se van a presentar tres, pues para eso está la Junta de Portavoces, para ver el interés o no interés o la posibilidad. Lo que no se puede hacer de ninguna de las maneras es que estemos tratando con una regla, podríamos decir, de carácter consuetudinario, es decir, que no estaba escrita, pero todos la conocíamos y que en un momento determinado, pues llegue uno y dice, venga, ahora presento esto y te deja un poquitín descolocado, ¿no? Yo entiendo que reflejar eso en el reglamento en absoluto vulnera ningún derecho de participación ni de representación ni a de expresar tanto en momentos normales como en momentos puntuales o específicos o de mayor, podríamos decir, efervescencia de carácter político, porque para eso está la Junta de Gobierno, donde aprobamos el orden del día y donde podemos hacer, pues, aquello que en cada momento se pueda entender. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez. Verdad, 11 veces al año de manera ordinaria. A dos mociones por grupo, son 22 mociones. Creo que ningún grupo de los que nos sentamos aquí ha terminado ningún año presentando más de este número. Creo que posiblemente nos hayamos quedado por debajo de este número. Este reglamento lo único que posibilita es una normal distribución de las mociones por parte de cada uno de los grupos para también el normal desarrollo de la propia vida corporativa de esto. Como bien decía antes el señor Martínez, no puede ser que para un pleno presentemos un grupo seis mociones y para el otro pleno no presentar ninguna o presentar una. Parece que eso, incluso a la hora de poder trabajar los miembros de la corporación en cada una de las mociones, en su normal funcionamiento y desarrollo, pues, les podrá costar más que si ya tenemos reflejado que además, como bien decía el señor portavoz del Partido Popular, era ya un acuerdo tácito de esta corporación. O sea, lo único que venimos es a señalar ya como reglamento algo que se venía haciendo en este pleno desde hace ya muchísimo tiempo. Un argumento que en un pleno se puedan presentar cinco o seis y en otro ninguno. Es decir, como decía antes, yo creo que todo depende del momento político y del debate que haya en cada momento. Y efectivamente, decía el señor Martínez del Partido Popular, había un acuerdo consuetudinario, ha dicho él, de cortesía, se puede hacer también, tácito, etcétera, etcétera, pero que ese acuerdo legalmente en ninguna manera entendemos que vinculaba a los grupos, aparte de que la Junta de Gobierno anterior al pleno se informó de que se iban a presentar esas mociones, con lo cual el resto de grupos podía haber presentado las mociones que hubiera deseado. Por tanto, nuestra posición es que debería, independientemente de que haya cuestiones, estoy de acuerdo con el señor Martínez, que puedan ser positivas dentro de este acuerdo, pero no estamos de acuerdo en el límite a las mociones que se pueden presentar por pleno y por tanto vamos a estar en contra de la propuesta. Muchas gracias. ¿Votas en contra? Bien, punto número 4. Proposición de la Consejería Delegada de Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública relativa a la petición de levantamiento de cargas a solicitud de incubadoras de emprendedores de Andalucía sobre la finca registral número 23.640 adquirida a la extinguida sociedad LIFIS. Señor secretario, tiene la palabra. Sí. Vista a la solicitud de incubadoras de emprendedores de Andalucía, sociedad limitada, sobre el levantamiento de cargas escrito por la finca registral de Linares número 23.640, en la que se declaran titulares de dominio público, cuya cesión, parcialmente gratuita y condicionada por parte de este ayuntamiento, se hizo mediante expediente en el año 76 de la extinguida mercantil metalúrgica de Santa Ana. Vista a la certificación registral del dominio y cargas, en el cual efectivamente aparecen las obligaciones impuestas en el acuerdo de cesión en su momento a metalúrgica de Santa Ana y, posteriormente, a Linares, fibras industriales. Visto el informe jurídico y técnico del día 22 de febrero del 2013 y 25 de marzo del 2013, en el que, en resumen, se informa, entre otros extremos, que si los bienes inmuebles o no se destinan al uso previsto dentro del proceso señalado en el acuerdo de cesión o dejasen de estalo, posteriormente se consideran resueltos la cesión y revetirán la entidad local con todas las mejoras realizadas, la cual tendrá derecho a percibir beneficiarios, pregatación pericial al valor de los detrimientos sufridos por los citados bienes, así como que inspeccionado el inmueble se encuentra abandonado de instalaciones sin actividad, al menos del 18 de julio del 2006, fecha que últimamente se incendió. Visto el informe emitido por este secretario general de fecha 5 de abril del 2013, a la procedencia de la desestimación de la solicitud de levantamiento de cargas, procede, por lo tanto, la opción de los siguientes acuerdos. Ratificar la urgencia de la presente proposición. Segundo, denegar solitud de incubadoras de emprendedores de Andalucía, levantamiento de cargas inscritas en el registro de la propiedad de Linares sobre la finca registral 23.640, enajenado cedida por este ayuntamiento para la instalación y mantenimiento de una industria en un mínimo de 150 trabajadores y el mantenimiento de ese fin durante 30 años desde su adjudicación de 1 de abril de 1977, por no haber cumplido dichos fines durante el periodo citado. Tercero, incubar expediente de forma legalmente prevista para la reversión automática del inmueble cedido y recuperación de su posesión en base del incumplimiento constatado en las condiciones pactadas, que son las que figuran inscritas en la carga en el registro de la propiedad. Solicitar a un notario de Linares para que levante actas sobre los hechos a los que se hace referencia en el informe de servicios técnicos municipales. Notificar el acta de interesado dando audiencia en un plazo de 15 días, a efecto de que pueda formular cuanta alegación estima procedente, quedando suspenso durante el periodo de la obligación de entregar el bien. Y resolución del expediente mediante acuerdo del pleno que se notificará requiriendo el desalojo del bien, pudiendo utilizar, si fuera necesario, la potestad de desahucio administrativo. Bien, intervenciones. Se aprueba, por tanto. Quinto, propuesta del Consejo Local de Consumo sobre modificación de tarifas en el servicio de autotaxis de la ciudad para el año 2013. Sí. Se propone al pleno la propuesta adoptada por el Consejo Local de Consumo por acuerdo de la mayoría de los asistentes en sesión del día 21 de marzo del 2013. Se acuerda elevar al pleno la modificación de las tarifas de la siguiente manera. Tarifa 1, servicios prestados en días laborables de 6 a 22 horas, por bajada de bandera 1,23 euros, por kilómetros recorridos 0,66 euros, por hora de espera 16,63 euros, carrera mínima 3,09 euros. Tarifa 2, servicios prestados en días laborables de 22 a 6 horas, sábado, domingo, efectivo a las 24 horas, feria de San Agustín, Navidad, Reyes y Semana Santa, por bajada de bandera 1,47 euros, por kilómetros recorridos 0,78 euros, por hora de espera 19,99 euros, carrera mínima 3,75. Tarifa 3, servicios de fuera de los límites de casco urbano y hasta el término municipal de Linares, por kilómetros recorridos 1,32 euros y por hora de espera 16,63 euros. Suplemento por cada bulto maleta de más de 60 centímetros 0,47 euros y Nochevieja y Nochebuena entre las 22 y las 7 horas del día siguiente 4,16 euros. ¿Se menciona? ¿Hay algún asunto fuera del orden del día, señor secretario? Al final de las... Al final de las mociones. ¿Los ponen las mociones, lo veo? Antes de robo preguntas. Bien. Sexto. Moción presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular sobre inclusión de cláusulas sociales en todos los pliegos de contrataciones públicas en el Ayuntamiento de Linares. La difícil situación laboral por la que estamos pasando en nuestra ciudad está provocando una fractura considerable en la cohesión social, condenando a muchos vecinos y vecinas a situaciones de drama personal que los pone en riesgo de exclusión social. En el Ayuntamiento, como Administración más cercana a la ciudadanía, nos vemos obligados política y moralmente a poner todos los recursos necesarios para, en la medida de nuestras posibilidades, paliar esta difícil situación. El Partido Popular de Linares propone que nuestro Ayuntamiento debe aprovechar la capacidad inversora, esto es, la inversión pública, como motor de crecimiento, ya que, como de todo es sabido, sin crecimiento económico no hay empleo. Aprovechar la inversión pública, que en tiempos difíciles debe realizarse con criterios de eficiencia económica, esto es, gastar bien, junto con la inclusión dentro de las posibilidades legales de cláusulas sociales en la contratación pública, ya que hoy resulta irrenunciablemente imprescindible para favorecer el empleo y, por lo tanto, contratar a las desempleadas y desempleados de nuestro municipio. Las cláusulas sociales se definen como la inclusión de aspectos de políticas sociales en los procesos de contratación pública y, concretamente, la promoción del empleo para personas en situación o riesgo de exclusión social, con el objetivo de favorecer su incorporación sociolaboral. La inclusión de cláusulas sociales en los procesos de contratación pública puede hacerse bien como requisito previo, en criterios de admisión o reserva de mercado, como elementos de valoración en criterios de adjudicación o como una obligación inherente al contrato, condición en fase de ejecución. La inclusión de estas cláusulas sociales aprovechan el potencial que la contratación pública desempeña en la economía, puesto que el sector público es el mayor contratante de bienes, obras y servicios, ya que las Administraciones dedican a la contratación en un porcentaje alto en referencia al Producto Interior Bruto, supone alrededor del 16% del español, lo que les convierte en el mayor agente económico por su volumen e impacto sobre el mercado y el entorno. Con esta premisa, las cláusulas sociales y la contratación pública sostenible representan la acción positiva de las Administraciones que priman en solicitaciones la contratación de personas con dificultades de acceso y permanencia en el mercado laboral. La inclusión de criterios de política social, sin menoscabo de que la contratación se avalguarde los principios de libre concurrencia, transparencia y no discriminación, está recomendada en la Ley de Contratos del Sector Público, que ampara y promueve la utilización de criterios sociales y medioambientales para la adjudicación de contratos públicos. Regula esta materia los artículos 102, 134 y disposición adicional sexta y séptima. Antes de esta ley, la Directiva 2004-18 del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procesos de adjudicación de los contratos de obras, de suministro y de servicios, da un impulso decisivo en esta materia, contemplando la posibilidad de que los poderes adjudicatarios puedan regirse por criterios destinados a satisfacer exigencias sociales, que en particular respondan a necesidades propias de las categorías de población especialmente desfavorecidas a las que pertenezcan los beneficiarios de la obra, suministro y servicios objetos del contrato. También el reciente dictamen del Comité de las Regiones sobre el tema «La modernización de la política de contratación pública de la Unión Europea hacia un mercado europeo de la contratación pública más eficiente» se refiere a la inclusión de cláusulas de índole social para contribuir al logro del objetivo de la Estrategia 2020. En este sentido, incluso el Tribunal Supremo, en sentencia del 23 de mayo del 97, respalda las posibilidades de incorporar estas políticas al afirmar que «la Administración no está obligada a aceptar el mejor precio, sino la oferta más favorable al interés público». Cada vez que una autoridad pública adjudica un contrato, está produciendo un impacto en el mercado y en el entorno. Resultaría incongruente que obviésemos las consecuencias sociales que implican las contrataciones de obras, suministros o servicios. Con poco esfuerzo, se consigue transformar un efecto neutro en un impacto positivo. Por ello, sometemos que las contrataciones públicas deben perseguir y contemplar objetos sociales, actuando como un eficaz instrumento de cohesión social y beneficio a la comunidad. Ciertamente, la contratación pública puede y debe cabalmente salvaguardar sus principios básicos –libre concurrencia, transparencia y no discriminación–, pero incorporando además otros principios y objetivos de carácter social, como así viene contemplado en la disposición adicional cuarta de la Ley de Contratos del Sector Público, contratación con empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situación de exclusión social y con entidades sin ánimo de lucro, y que ya vienen realizando muchos municipios de nuestra geografía. Consideramos, por tanto, que las Administraciones Públicas pueden y deben colocarse en posiciones estratégicas de intervención activa en el mercado laboral, por medio de la contratación pública, utilizando un mecanismo que a priori no ha estado destinado a este fin, para la consecución de políticas sociales a favor de colectivos que presentan mayores dificultades de acceso a un puesto de trabajo. Por lo anteriormente expuesto, el Grupo de Concejales del Partido Popular somete a la consideración del Pleno los siguientes acuerdos. Primero, el Ayuntamiento de Linares se compromete a la creación de una mesa de contratación específica, en la que se valoren y decidan la inclusión de cláusulas sociales en todos los pliegos de contratación pública que se vayan a realizar. Y segundo, nos comprometemos a poner a disposición de todas las empresas participantes en las contrataciones públicas del Ayuntamiento una lista bolsa de trabajo de los desempleados del municipio al objetivo de favorecer su contratación por parte de las empresas. Muchas gracias. En primer lugar, me sorprende gratamente que en esta exposición de motivos el Partido Popular hable de que la inversión pública es motor de crecimiento y que, como de todos es sabido, sin crecimiento económico no hay empleo, porque, claro, esto es bastante contradictorio a lo que se está haciendo. Se habla de austeridad y recortes y de ahogar a los ayuntamientos, porque lo primero y ante todo es el pago a los bancos y, bueno, pues esta mención me alegra. Estamos completamente de acuerdo con el tema de la inclusión de cláusulas sociales en las contrataciones públicas tan de acuerdo que ya estamos poniendo en práctica la inclusión de cláusulas sociales. Concretamente, ya se están utilizando en todo lo que ha sido el proyecto urban para la ejecución de las obras del viaducto en la zona urban. Y, como se os ha hecho de una forma puntual, sí decirles que tenemos ya elaborado, que se empezó a trabajar hace tiempo, yo lo he comentado en diferentes foros, se trabajó y se está trabajando todavía, es un borrador, en la instrucción para la incorporación de criterios sociales en los contratos públicos del Ayuntamiento de Linares. Nosotros estamos convencidos, lo hemos estado desde hace tiempo, ahora aún más, de que efectivamente los contratos de la Administración Pública se hacen con dinero público. Por tanto, ese dinero que se le da a las empresas que optan a esos concursos debería de revertir lo más posible en la ciudadanía. Por tanto, entendemos siempre que es una forma, es una responsabilidad y, además, debe ser una exigencia que la Administración, que efectivamente es la que mueve, ha movido, ahora menos y ya veremos, pero que ha movido bastante dinero en este sentido en temas de inversiones, ha trabajado con muchas empresas privadas, que ese dinero vaya a la ciudadanía y, sobre todo, a aquellas personas dentro de la ciudadanía que tienen situaciones sociales desfavorecidas y que vemos y hemos observado cómo en el mercado normalizado no pueden competir en las mismas condiciones que otro tipo de personas que no tienen esas características. Estamos hablando, por ejemplo, de personas mayores de 40 a 45 años, estamos hablando de mujeres, estamos hablando de personas con discapacidad, estamos hablando de personas en exclusión social, con minorías étnicas, estamos hablando de personas con algún antecedente delictivo, que están ya en rehabilitación o rehabilitadas, mejor dicho, que sabemos de sobra que en el mercado normalizado tienen muchísimas más dificultades que el resto de la ciudadanía. Hoy en día todo el mundo tiene dificultades, pero si alguien tiene que tener, porque no sabemos todos que no hay empleo, pero si alguien tiene dificultades, este tipo de personas con estas características tienen más dificultades aún. Por tanto, siempre hemos pensado y por eso lo estamos trabajando, que es una obligación de la Administración Pública, de quienes gestionamos el dinero público, que ese dinero que se le da a las empresas o con el que se le paga a esas empresas para que acometan determinadas obras o actuaciones, lo que sea, se contrata con ellas, de la Administración Pública, ese dinero vaya destinado a aquellas personas que tienen, como digo, mayor dificultad. Y además esto surgió porque observábamos cómo hacíamos a todas las Administraciones, pero en concreto la local, que es la que conocemos, cuando desarrollábamos proyectos y programas de inserción sociolaboral, hacíamos todo el proceso, se invertía un esfuerzo económico, se invertía un esfuerzo en tiempo, se invertía un esfuerzo en personal, si a esas personas se las formaba en determinadas ocupaciones, se les ofrecía orientación laboral, se hacía todo un recorrido, todo un itinerario y luego se las dejaba frente al mercado normalizado. La evidencia es y los resultados es que el nivel de inserción no era todo el deseado que debería de haber sido, no era el porcentaje que debería de haber sido correspondiente al esfuerzo que se hacían con esas personas. Y nos encontrábamos con que tenían, estaban formadas, ya tenían adquiridas una serie de habilidades imprescindibles para ser ocupables y para encontrar un empleo, pero el mercado normalizado seguía teniendo un cierto rechazo o un rechazo sin cierto a esas personas o bien por la edad, o bien por el sexo, o bien por la etnia a la que pertenecían, o bien por el estatus social o el grupo al que pertenecían, si era más o menos desfavorecido. En ese momento es cuando nos planteamos que para que realmente los programas y los proyectos de inserción sociolaboral terminaran en lo que pretendíamos que era en la inserción, tenía que invertir, perdón, que tenía que intervenir la Administración. Y la forma que tenía de intervenir la Administración era a través de la contratación pública incluyendo cláusulas sociales que les dijera a las empresas. Tú vas a cobrar dinero público, por tanto, tienes una responsabilidad social y estas son las condiciones que te ponemos. Además, como ha leído el Montserrat en la moción del Partido Popular, efectivamente la normativa ha ido cambiando y ha ido diciendo y ha ido instando a las Administraciones a que hicieran cada vez más este tipo de inclusión de cláusulas y revertiera, como os digo, ese dinero en aquellas personas que el Estado o que la Administración debe de proteger más porque en el mercado normalizado seguía teniendo las mismas dificultades pese a que se había invertido en ellas toda esa serie de programas, de proyectos, de iniciativas, etcétera. Y además también causaba una cierta frustración en esas personas que después de pasar por todos esos procesos seguían teniendo esas dificultades en el mercado. Entonces, como les comento, ya tenemos en el proyecto Urban, ya se han utilizado cláusulas sociales, pero está ya elaborada, de hecho, una instrucción al borrador para completarlas aún más e incluir todos aquellos perfiles que vemos con la práctica y con la realidad que tienen dificultades especiales a la hora de encontrar ese empleo. Por tanto, concretando y terminando, yo lo que plantearía, porque lo que ustedes proponen en su moción como acuerdos, en su primer punto, sería que el Ayuntamiento de Linares se comprometa a la creación de una mesa de contratación. Entiendo que aquí habrá un error de redacción o porque, no sé, ahora me lo corrigís, sino, mesa de contratación, la mesa de contratación, una mesa de contratación, quizás por el sentido del resto del fragmento o del párrafo, sería crear una mesa de trabajo para elaborar entre todos unas cláusulas sociales y, bueno, pues cada uno aportar o lo que sea y crear unas cláusulas sociales, una instrucción definitiva más que crear una mesa específica de contratación, porque la mesa de contratación es la mesa de contratación. Entonces, en ese sentido, si eso se puntualiza o se redacta en esa línea, por supuesto que estamos de acuerdo. De hecho, ya os digo que tenemos ya incluso elaborado un borrador bastante exhaustivo, que sería ponerlo en común y hacer todas las aportaciones que todos los grupos y que no solamente los grupos políticos. Nosotros en su día consultamos con otras personas que también, personas que trabajan en proyectos de inserción laboral, etcétera, que también nos hicieron aportaciones muy interesantes. Lo que sí no podemos estar de acuerdo, pero no por nada, sino porque no es viable, es el hecho de que el ayuntamiento se comprometa a poner a disposición de todas las empresas participantes en las contrataciones públicas una lista bolsa de trabajo de los desempleados del municipio. Es que eso es el SAE. Entonces, ahí tendríamos… No es viable, digamos, su legalidad, lo hemos consultado con el SAE, lo hemos consultado con el secretario también, porque en realidad esa bolsa de todos los desempleados es el SAE. Tendríamos que hacer un convenio y además que el SAE cediera porque ahí está la protección de datos, etcétera. Entonces, entiendo también aquí que a lo que quizás se hace referencia y nosotros lo plasmamos en ese borrador de la instrucción es que haya una bolsa de todas aquellas personas que han pasado por todos aquellos proyectos, programas de inserción municipales en cualquiera de las áreas. Por ejemplo, en el Urban lo están haciendo así que aquellas personas que han pasado por los programas, por los cursos, por la formación que se ha impartido, esas personas, nosotros las ofrecemos a esas empresas y les garantizamos que tienen la formación correspondiente, que han pasado por un proceso de orientación laboral. Incluso en la instrucción lo que les proponemos es que haya un proceso de tutorización durante el periodo en el que están contratadas, para que la empresa no tenga ninguna duda de que la persona que les estamos diciendo, que por supuesto la empresa elegiría en última instancia, pero que sería valorable el hecho de que fueran de ese grupo de personas, de esa bolsa, que no tengan ninguna duda de que esas personas están avaladas por la formación que han recibido y el proceso, no solamente formativo, sino el proceso de inserción que han recibido por parte del ayuntamiento. Pero una lista grande de los empleados y empleadas es que en realidad es el Servicio Andaluz de Empleo y entonces ahí no podríamos, sino que tendrían que ser grupos de personas, claro, grupos de personas que además es un grupo importante de todas las personas que hayan pasado satisfactoriamente por los proyectos de inserción sociolaboral que nosotros tenemos garantía y además están ahí los técnicos y técnicas que han estado trabajando en eso, que estas personas están cualificadas, que han estado un proceso tal, que son ocupables, que son… Eso es como así se está desarrollando en otros sitios, sobre todo en el País Vasco, que son los que más han trabajado en el tema de cláusulas sociales y está funcionando de forma muy correcta. Entonces, lo que yo propongo es que, por supuesto, las cláusulas sociales estamos al 100% de acuerdo, de hecho ya tenemos gran parte trabajado y si les parece bien al grupo del Partido Popular modificarlo de mesa de contratación por una comisión de trabajo o una comisión técnica para elaborar definitivamente esa propuesta de cláusulas sociales. Y el segundo punto quedaría el de los desempleados y empleadas de Linares, quedaría incluido dentro de ese trabajo en conjunto de elaborar una instrucción completa entre todos. Muchas gracias. En el segundo punto, además, justamente antes de entrar a pleno, yo ya estaba hablando con el secretario al respecto, y no es que nosotros tengamos una bolsa de trabajo y que nosotros demos información a todo el mundo, sino que nosotros, dependiendo del servicio, de la obra, del suministro que nosotros vayamos a hacer, nosotros lo que hacemos es que creamos el perfil de la persona y con ese perfil nosotros lo que hacemos es que al SAE le decimos necesitamos personas que cumplan este requisito y con este perfil y son ellos los que nos dan a nosotros esa lista de personas. O sea, sé que en ningún momento yo hablaba de crear yo ningún tipo de bolsa ni de nada por el estilo. Es referente a eso. De todas formas, yo le doy las gracias por que efectivamente estén de acuerdo con las cláusulas sociales, pero hay una cosa a la que le tengo que decir. Usted dice que para el Partido Popular lo primero es pagarle a los bancos. Le tengo que decir que no, que para el Partido Popular lo primero fue pagarle a los proveedores a los que ustedes dejaron de pagar. Muchísimas gracias. Cada vez que hacemos un pliego se va a hacer una obra, cualquier empresa. Mi pregunta siempre al secretario, en este caso a Luis, anteriormente al anterior secretario es, oye, ¿por qué no ponemos en el pliego que solo puede encontrar tanta gente de Linares? Creo que vamos buscando todo, eso no lo podemos hacer, ¿verdad? Bien, luego se le dice, por supuesto, dice, oye, gente de aquí, ¿no? No, pero no se puede poner legalmente, aunque si queréis, si alguien se firma conmigo un pliego así, yo me la juego. Sea legal o no sea legal, lo hacemos. Si queréis lo hacemos y así los obligamos en el pliego aquí por narices. Pero siempre van a llegar los de las empresas y van a decir, hombre, es que hay determinadas cualificaciones que no están aquí o que no encontramos profesionales aquí. Cosas raras, ¿no? Pero bueno, pero siempre tienen esa salida, ¿no? Pero que si queréis lo ponemos así, aquí. Ah, y allí, Gloria. Señor Martínez. No, simplemente hay que efectuar la constitución, pero como se dice aquí, doctores tiene la iglesia. Nosotros podemos poner unas clásulas de especialización y trabajo, lo mismo que decimos, que hayan hecho trabajo de este tipo, de este tipo y de este tipo, que son los que queremos que se adapte al perfil. Nosotros podemos hacer que las contrataciones se hagan con personas que tengan experiencia en trabajos específicos, por ejemplo, ahora mismo para lo de la calle, lo que estamos haciendo ahí. Trabajos específicos de colocar los adoquines en unas zonas concretas que fueran en el centro de Linareo, en la zona anexa al paseo. Punto. Y los que hayan trabajado por aquí son los que vienen. Y hasta nos va a venir un tío de de Bilbao diciendo, oiga bien usted, que yo trabajé allí en tal momento. Que eso se pueda arreglar. Y que si hay que firmarlo de Linareo, que yo también lo firmo. Hacemos lo que haga falta, no pasa nada. Bueno, has quedado clarificado, ¿no? No hagamos... Ya está. Se queda. Luego ya lo habláis, que tampoco eso... Si es más o menos. Si es más o menos. ¿Vale? Si os parece, lo hacemos por unanimidad. ¿La Junta? ¿Izquierda Unida también? ¿Señor Martínez? Correcto. ...municipar al Partido Popular sobre eliminación de ayudas a altos cargos de la Junta de Andalucía. Señora. A leer la exposición de motivos. De todo es conocido la situación actual que estamos atravesando los andaluces. Andalucía cerró el año 2012 con una tasa de paro del 35,86%, lo que significa que un millón 442.600 personas están sin empleo. Es el mayor porcentaje de la historia de Andalucía. Con la tasa de paro anteriormente referida, la Junta de Andalucía premia sus altos cargos con una prima de 1.600 euros al mes. Aproximadamente está entre los 2.600 y los 1.900 euros. En concepto de alquiler a sus viviendas para aquellos cargos que tengan su vivienda habitual a más de 60 kilómetros entre la ida y la vuelta. Panamá e INRI, esta orden fue aprobada en un acuerdo que no aparece en el orden del día del Consejo del Gobierno del 31 de octubre del año 2000. El ya denominado acuerdo fantasma continúa vigente. Vale, vale. El ya denominado acuerdo fantasma continúa vigente, vulnerando la ley de presupuesto de la comunidad autónoma de Andalucía, votada a favor por el PSOE en cumplir dicho acuerdo, aún teniendo casi un millón y medio de desempleados, siendo muchas familias andaluzas desahuciadas cada día de sus viviendas habituales, que como no tienen bastante o no tener para alimentar a sus hijos, tienen que parar el alquiler y las hipotecas políticos con suerdos, que encima triplican como mínimo a la mayoría de los casos en los suerdos de los andaluces. Es más, además de ser una muestra más de la transparencia que el PSOE y Izquierda Unida vienen practicando, es imposible conocer cuántos altos cargos del Gobierno andaluz están cobrando desde el año 2000 este privilegio, e incluso la cantidad exacta. Por todo lo expuesto, el Grupo Popular propone al pleno desde el recentísimo Ayuntamiento la aprobación de los siguientes acuerdos. Primero, instar a la Junta de Andalucía al cumplimiento del acuerdo aprobado en Consejo del Gobierno del 31 de octubre del año 2000 que vulnera la ley de presupuestos de la comunidad autónoma andaluza. Segundo, la eliminación inmediata de esta gratificación de 1.600 euros a 1.900 al mes en concepto de ayuda al alquiler y cuántos privilegios se han otorgado a altos cargos públicos. Muchas gracias. Veíamos en el grupo esta moción, no dábamos crédito. Yo lo primero que le diría es que cuando traiga una moción al pleno que se la lee, que sepa lo que dice. El primer acuerdo dice instar a la Junta de Andalucía al cumplimiento del acuerdo que vulnera la ley de presupuestos de la comunidad autónoma andaluza. Hay una contradicción, supongo que es una errata, quiero creer que es una errata, pero ustedes plantean para empezar ahí una contradicción. Están instando a la Junta a que cumpla un acuerdo que según ustedes vulnera la ley de presupuestos de la comunidad autónoma andaluza y que habría que ver si realmente lo vulnera. En segundo lugar, la exposición de motivos que no tienen desperdicio. Cuando hablan ustedes de esta indemnización presunta a altos cargos o no presunta o indemnización, de la que ahora hablaremos, utilizan expresiones como la Junta a CIDA premia, gratifica a los altos cargos y luego ya en el segundo acuerdo ya se echan al barro y dicen, bueno, como de todas formas, esto es del bipartito radical socialcomunista, no van a aprobar esta propuesta, nos ponemos, quitamos la ayuda al que le... ¿y cuántos privilegios se han otorgado a altos cargos públicos? Pongan ustedes la lista, por favor, yo no la conozco, la lista de privilegios que tiene altos cargos públicos de la Junta de Andalucía, pónganla ustedes y la conocemos. Y luego, hay una exposición de motivos, de verdad, de verdad, ¿cómo se atreve a poner algo así? Siendo muchas familias andaluzas desahuciadas cada día de sus viviendas habituales, que como no tienen bastante, como no tienen ni para alimentar a sus hijos, tienen que pagar alquilar y la hipoteca, altos cargos. ¿No les da vergüenza de poner esto en una moción? ¿No les da vergüenza? Además, vamos, precisamente, es un tema candente, es un tema de los desahucios, y ustedes saben cuál es la posición que está teniendo la Junta de Andalucía precisamente a este respecto, contraria, totalmente contraria a la que tiene el Gobierno Central, que es el partido que ustedes representan, por cierto. En fin, les voy a dar tres datos. En primer lugar, esta indemnización por vivienda que se supone que tienen los altos cargos de la Junta de Andalucía, que, por cierto, dicen ustedes, no sabemos cuántos son. Bueno, ustedes tienen 50 parlamentarios en el Parlamento de la Junta de Andalucía, pregúntenle. ¿Tienen incluso una parlamentaria aquí en Linares? Ahora que amenazan con estar aquí más tiempo que en Sevilla, pues, anímenle a que estén más tiempo en Sevilla y cumplan con su trabajo de parlamentario, que también es verdad que los parlamentarios tienen que estar en su pueblo, en sus provincias, pero que anímenle más a que estén más tiempo allí, en Sevilla, preocupándose de estas cuestiones que tanto le preocupan a ustedes. La propuesta a la que ustedes se refieren, o el acuerdo fantasma, supuestamente fantasma a la que ustedes se refieren, no vulnera la Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía, eso está previsto en la Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía, esta indemnización. En segundo lugar, los 1.600 euros, los que ustedes se refieren es un tope, es decir, que es un alto cargo de la Junta de Andalucía, porque, claro, habrá que presentar facturas y justificación de lo que se está pagando, si el alquiler es 400, 500, 600 euros, lo que sea, pues eso será la indemnización, no los 1.600 euros. Ese es el acuerdo que hay por parte de la Junta de Andalucía. Y, en tercer lugar, el Gobierno actual de la Junta de Andalucía impulsó y realizó una disminución del 22,5% en los sueldos de los altos cargos de la Junta de Andalucía. Es decir, a nosotros nos da la sensación, nuestro grupo político, de que, independientemente, porque sobre la cuestión de los salarios de los políticos se puede discutir, se puede ser mal, toma bajo, se puede… Podemos entrar en un debate razonable sobre estas cuestiones. Pero el problema es que ustedes entran en un debate absolutamente demagógico para tapar las vergüenzas propias. El ridículo que, por ejemplo, hizo ayer mismo el señor Zoido sobre el decreto que había sacado la Junta de Andalucía con respecto a los desahucios, diciendo que era una mala ley, pero que era una copia de la del señor Rojao y etcétera, y esas cosas que salían. Y ustedes hacen una demagogia sobre los solos de los políticos intentando trasladarla a los ciudadanos, a la ciudadanía, la sensación de que todos los políticos son iguales y que, bueno, a fin de cuentas todos son iguales, pues bueno, que sigan votando cada uno lo mismo de siempre y, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eso es lo que hay. Cuando son precisamente representantes, diputados del Partido Popular los que están cobrando, y llamemos la indemnización o lo que ustedes quieran, por vivienda en Madrid cuando tienen ya pisos en Madrid, por ejemplo, o algunos parlamentarios o ministros del Partido Popular en el Gobierno. No entren ustedes a estos debates que no les interesa, les ha faltado hablar cuando hablan de indemnización, cuando hablan de gratificación, les ha faltado utilizar la palabra sobre, yo entiendo que no es una palabra que ustedes estén precisamente en condiciones de utilizar, y dejen ya la demagogia sobre la cuestión de los políticos, los políticos deben tener un sueldo razonable, razonable, porque si no vamos a entrar en el debate que están entrando algunos de sus varones o varonas del Partido Popular, como que los políticos no tienen que cobrar. Y se lo dice un político que no cobra, ¿eh? Se lo dice un político que no cobra. Pero claro, si no cobran los políticos, ¿saben ustedes cuándo empezaron los políticos a cobrar en electores de Occidente? Sí, seguro que algunos de ustedes lo saben porque algo de historia conocerán. A partir de la democracia ateniense, cuando, para evitar que la política solo eleccionara a los aristócratas, se puso un sueldo para que pudieran cobrar a los políticos. Ahora ya no es la gente del pueblo que entraba en política. Ahora ya no es la aristocracia clásica o la aristocracia antigua, sino la aristocracia del dinero, que lo que pretende es que la gente del pueblo, pues que no pueda entrar en política y que sean las personas con más posibilidades las que puedan hacerla. Muchas gracias. Tapar los casos Gürtel, los casos Bárcenas, ahora el caso Feijóo y toda esta amalgama de casos abiertos a políticos que han dispuesto con el dinero público lo que no eran. Verá, nos parece, aparte de un caso, como decían antes, de cinismo, nosotros optamos también por la racionalidad. Nos hubiera gustado también, yo no conozco a ningún alto cargo que esté cobrando esta cantidad, no lo conozco, no sé cuántos son, ustedes también lo desconocen, no saben ni cuántos son, ni qué número, según viene en su moción. Yo no conozco a ninguno. Sí conocemos casos de diputados, de ministros, incluso de presidentes del Gobierno que están cobrando o que han estado cobrando 1.800 euros de ayuda al alquiler o al desplazamiento teniendo pisos y casas en Madrid. Eso sí lo conocemos. No hubiera gustado también que hubiera estado eso en esta moción, que no aparece. Ya le digo, nosotros no conocemos ninguno de estos casos, creemos que este no es el foro donde debe de estudiarse todo esto. Para eso está en el Parlamento. Si estamos hablando de casos de altos cargos en el Parlamento, que se estudie en el Parlamento, que hagan su grupo una moción en el Parlamento para ver de cuánta gente se está hablando, cuántos casos hay o cuánta gente está cobrando este dinero que dicen ustedes que se cobra. Háganlo. Pongan a trabajar a sus parlamentarios y parlamentarias. Como bien se ha dicho antes en esta sala, hay parlamentarios de aquí de Jaén, incluso una parlamentaria de Linares que perfectamente puede coger y desarrollar esta moción en el Parlamento. Que pregunten al Parlamento y hagan una moción para ver de cuánta gente, de cuántos casos estamos hablando. Nosotros vamos a votar en contra de la moción que ustedes nos traen, porque ya le digo, ni tenemos los datos, ni sabemos exactamente, ni siquiera la moción viene de cuánto y de quiénes estamos hablando. Por lo tanto, vamos a votarle en contra de su moción. Muchas gracias. Martínez, aquí nadie hemos puesto en tela de juicio ni sueldo, ni se habla de sueldo, ni se habla de nada. Se habla de unas gratificaciones que tienen altos cargos de la Junta de Andalucía por ayudas de alquiler de vivienda. Ni se le ha puesto si usted cobra, si no cobra, porque ese no es el caso de la moción, ni aquí se ha referido si la parlamentaria nuestra viaja mucho a Linares o está menos en Sevilla. Tampoco se ha llegado a eso, ni yo le he mencionado en la moción. No obstante, solo recordaré que usted lo ha dicho que se quede más en Linares para seguir trabajando. ¿La pregunta es de la Junta de Andalucía? Muy fácil. Lo hemos preguntado. Hemos hecho la pregunta en la Junta de Andalucía y de las consejerías solamente nos han contestado dos de ellas. Dos consejerías. Y de las dos hay 38 altos cargos cobrando este privilegio. Las otras no nos han contestado. Si nos contesta se lo vuelvo a decir y se lo pasaré por escrito si quiere. Pero vamos, de cinco preguntas no nos han contestado. Solamente dos consejerías le estoy diciendo. Señor Moya, lo hemos preguntado en el Parlamento. Creemos oportuno que con lo que estamos pasando con la época que tenemos a nivel de crisis, a nivel de paro, a nivel de todo, nos parecía también una barbaridad que los que altos cargos estoy hablando. Por el quilo de vivienda o por kilómetros cuando alguien tiene que cobrar los kilómetros como se hacen en muchísimas empresas. Eso se considere privilegio. La palabra lo dice indemnización, no es un privilegio. Privilegios tiene la Casa Real. Y a lo mejor algunos políticos, no le voy a decir a usted que no. Pero eso no es un privilegio lo que usted está planteando. Y además, le estoy diciendo que el concepto que se paga es el que se justifica. Y en este caso hay transparencia por parte de la Junta de Andalucía. El que se justifica, no los 1.600, ahí lleva usted 1.600 euros o usted lo que quiera. No, lo que se justifica. Eso ya se lo he explicado antes. Y eso es lo que está haciendo la Junta de Andalucía. Y eso no es un privilegio, es una indemnización porque, igual que se pueden pagar dieta en un momento dado, por kilómetros, por lo que sea, porque tiene que costarle a la gente que está en política el dinero, su dinero, el ejercicio de la política. Igual que, como le digo, muchas empresas pues pagan esos kilómetros o pagan esas dietas. Esa es la cuestión. Por lo tanto, no acepto el concepto de privilegio en este caso. Muchas gracias. El mismo concepto por el cual se le está pagando a esos altos cargos de la Junta pasará también al resto de las administraciones porque a un diputado que está en Madrid y que tiene casa en Madrid y que se ha presentado por Cuenca le tienen que estar pagando 1.800 euros cuando tiene casa en Madrid. ¿Por qué? Es que lo que no podemos tener son dos barras de medir. Una, para un alto cargo de la Junta de Andalucía y para otro un señor diputado o diputada por Jaén que se presenta de número uno por su partido y que tenía casa en Madrid y que ha estado cobrando 1.800 euros. No nos parece ni lógico ni justo. Y además, le vuelvo a decir lo mismo, no solamente es cuestión de que pregunten en el Parlamento para ver cuántas consejerías le dan la información o no, sino que planteen una moción para que esto se discuta en la Cámara y si tienen que quitarlo que lo quiten. Pero que se plantee como moción de su grupo y perfectamente alguien del Partido Popular de Jaén podrá llevar esta moción allí a la Cámara. Estoy seguro de que tienen ustedes gente suficientemente preparada para poder llevar a esto. Muchas gracias. Aquí estamos hablando de si nos vamos a cuando se instauró el hecho de los salarios de los políticos y decir que vamos a tapar GURTE y el no sé qué y el no sé cuánto. Es que es tan simple, tan simple. En primer lugar, que se trata de un acuerdo que existe del día 31 de octubre del 2000 y que no está publicado en ningún sitio y es una orden y no está publicada en ningún sitio. en segundo lugar que esa percepción tiene la categoría de indemnización después la facilidad en la dialéctica o en el verbo que uno pueda tener y que le diga si eso es privilegio o no es privilegio eso los ciudadanos serán los que puedan ponderar si eso es un privilegio o no es un privilegio pero que se cobra en concepto de indemnización y todos sabemos que el concepto indemnizatorio no aparece en nómina todos que para presentar una moción y cuantificarla hay que saber a quienes afecta y que aunque el término sea altos cargos el término altos cargos en este caso no coincide con lo que la reglamentación específica al uso se entiende por actos cargos es decir no estamos hablando de diputados no estamos hablando de senadores es decir que los altos cargos que están cobrando esto no son personas que están ejerciendo una acción política representativa sino que son personas que están realizando trabajos directores generales es decir personas que están señaladas para hacer ese tipo de trabajo que son las que perciben eso y que nosotros entendemos pues claro cuando uno se desplaza cobra la dieta cuando Joaquín o Carmen o cualquiera va a Jaén le pagan 27 euros por y a Jaén que está a 30 y tantos kilómetros pues claro que sí por lo menos la gasolina 19 bueno ¿ves? ¿te das cuenta? hace ya mucho tiempo que no tenemos el precio de kilómetros de hace 20 años bueno ha subido mucho la gasolina estamos digo aquí no nos pueden decir que nos colamos por eso digo entonces que esas personas a las que estamos haciendo referencia son cargos que no coinciden exactamente por tanto sería injusto decir los diputados los parlamentarios los no sé qué se quiere saber precisamente para que se digan si eso es así que efectivamente cualquiera el término de justicia es un término muy abierto y uno no lo analiza bajo el referente de uno mismo hombre percibir en concepto de indemnización por falta de casa propia por tener su puesto de trabajo es que es el puesto de trabajo no es el parlamento porque uno llega al parlamento y se tira 3, 4 o 5 días allí porque tienen comisiones etcétera etcétera no estamos hablando de una persona que tiene su puesto de trabajo a más de 60 kilómetros ida y vuelta desde su puesto de trabajo y que está percibiendo eran 1549 con 89 euros lo que se aprobó en aquel momento y que hoy está en la horquilla entre 1600 y 1900 euros y que para investigar eso con el parlamento se ha preguntado de manera reiterada por favor por escrito y de manera oral que se les diera la relación de cuáles son esos altos cargos para saberlo simplemente y cuantificar cuánto es y hasta esta fecha se han respondido solamente por dos consejerías y afectan a 38 altos cargos que no me parecen muchos 38 de dos consejerías dependiendo de las consejerías que sean también claro y de eso de lo que se trata y la forma volvemos la oración por pasiva si efectivamente se entiende que por parte de los parlamentarios o por parte de los altos cargos del gobierno central es decir en Madrid también se produce este tipo de situación con que cara vengo yo a decir aquí que lo que se hace en Sevilla es injusto o no nos parece adecuado y en Madrid sí hágase lo mismo presenten ustedes una moción diciendo que se requiera a Madrid para que realmente hagan eso también es decir que estamos en época de vacas flacas que tenemos que abrocharnos todos el cinturón y que aquí no se está discutiendo si los políticos tienen que cobrar o no tienen que cobrar de ninguna de las maneras si tienen que hacer un trabajo o no si una persona que ha actuado irregularmente lanza un globo sonda para tapar su vergüenza que no estábamos hablando de eso estamos hablando de esta situación en concreto muchas gracias votos en contra número 8 moción del grupo municipal del partido socialista solicitando la consejería de fomento y vivienda de la junta de Andalucía la adjudicación de las viviendas de su propiedad en la barriada de la paz de Lilares voy a pasar directamente ya a la exposición de motivo que dice así en la ciudad de Lilares se encuentran terminadas desde el día 28 de abril del año 2010 fecha en la que se entregó el final de obra una promoción de 60 viviendas y aparcamientos de protección oficial cuya licencia se otorgó el 24 de septiembre del año 2004 la obra fue realizada en su día por la empresa pública del suelo y se encuentran situadas en la barriada de la paz en unos terrenos cedidos por el ayuntamiento de Lilares para este fin de todo es conocida la demanda de viviendas que existen en nuestra ciudad máximo en los momentos de crisis en los que nos encontramos concretamente con la puesta en marcha del registro municipal de demandantes de viviendas en el área de ordenación territorial tenemos un total censado al día de hoy de 130 demandantes que cumplen con todas las condiciones y requisitos para tener acceso a estas viviendas por todo esto es incomprensible que por parte de la consejería de fomento de viviendas no se arbitren las medidas necesarias para mitigar dentro de sus posibilidades esta demanda a un bien máximo máximo teniendo terminadas estas 60 viviendas desde el año 2010 y cuya adjudicación solucionaría un problema como es el de la vivienda para 60 familias de nuestra ciudad a todo esto hay que añadir que ya se han producido ocupaciones en estas viviendas concretamente durante el mes de septiembre del año 2012 con el consiguiente problema de orden público que esto representó y también hay que tener en cuenta el deterioro que en las mismas se está produciendo al no estar habitadas por todo lo anteriormente expuesto el grupo socialista propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo primero instar a la consejería de fomento de vivienda de la junta de Andalucía así como la delegación provincial de Jaén de esta consejería a que se realicen las obras de urbanización del vial de nueva apertura entre la plaza de la poetisa Galaviela Mistral y la avenida de los marqueses de Linares en la barriada de La Paz red viaria necesaria para la puesta en funcionamiento de estas viviendas y cuyo proyecto de urbanización realizado por la empresa pública del suelo de Andalucía fue aprobado definitivamente en la junta de gobierno local del día 1 de julio de 2010 y que hasta el día de hoy sigue sin ejecutarse segundo instar a la consejería de fomento de vivienda de la junta de Andalucía así como la delegación provincial de Jaén de esta consejería que por parte de la misma se agilicen los trámites necesarios para que a la mayor velocidad posible se adjudiquen estas 60 viviendas y aparcamientos de VPO gracias gracias señor Gómez señor Martínez Solá por Izquierda Unida de esta moción tanto de la exposición de motivos como por supuesto de instar a quien corresponda a la junta de Andalucía que efectivamente acabe de ejecutarse este acuerdo estamos de acuerdo aunque si nos gustaría hacer algunas matizaciones por ejemplo efectivamente como ustedes dicen en la moción cuando se refiere a la ejecución de la urbanización de estas viviendas dado que en los últimos tiempos la situación de esa de la empresa pública de Sudandalucia ha sufrido un bloqueo a la hora de su modificación o de los cambios en los cargos y que suponemos que eso ha dificultado por un lado la ejecución de esta obra de urbanización la información que nosotros tenemos es que la nueva delegación territorial de la provincia de Jaén acepta que tiene que ejecutar esta obra y que por tanto se compromete a ello y que además tiene un presupuesto de 200.000 euros para ejecutarlo a la mayor brevedad esa sería la primera cuestión que querríamos que queremos decir en segundo lugar también lo manifestamos aquí en este pleno la primera vez que salió este asunto que independientemente aparte de los problemas que haya podido tener la empresa interna en esta transición la empresa pública de Sud Andalucía también había una dificultad por parte de las personas que podían adquirir esta vivienda ya que las entidades financieras no les daban crédito y entonces se produjo este proceso de intentar que pudieran acceder a ellas con un alquiler como sea una compra y que ese proceso también se estuvo a través de entrevistas con las familias se llevó a cabo en su término esta entrevista con el resultado que veremos y que efectivamente hay este compromiso nuevo de ESA que hay que decir también que el nuevo gerente una persona que es de todos conocida por nosotros por cierto señor alcalde buena le ha caído a usted dicho sea dicho sea con todo con toda todo distendido don José Luis Rodríguez Albín que fue compañero nuestro de esta corporación al principio de la misma y que el nuevo gerente de ESA que se ha comprometido a llevar a cabo este acuerdo a la mayor brevedad posible por tanto insistiendo a pesar de estos matices mantenemos nuestro voto favorable a la moción porque entendemos que efectivamente debe llevarse el acuerdo a fin y hay que instar a las instituciones pertinentes aunque también le haríamos una matización más al señor alcalde que sería si pudiéramos que pudiéramos hacer con las viviendas de maestros que tenemos en la calle Bailén si pudiéramos aunque sea de manera transitoria intentar utilizarlas para familias en situación de riego de exclusión social insiste de manera transitoria para que pudieran también paliar la situación de algunas familias en la ciudad de Linares muchas gracias yo cuando ha hablado el señor Martínez Solá y decía tengo que hacer alguna matización digo ¿a qué no lo dice? porque yo iba a pedir que se quedara la moción sobre la mesa más que nada porque se acercaran ustedes allí a las viviendas porque igual estaban ya ocupadas yo es que hoy cuando estaba comiendo he visto el telediario y la consejera ha salido y ha afirmado que en Andalucía no hay viviendas sociales vacías esta tarde lo ha dicho digo a ver si se le ha pasado a Joaquín y por allí a ver y están ya adjudicados y estamos haciendo un pan con unas tortas pero no no Sebastián ha dicho que efectivamente se compromete que José Luis al que le damos la enhorabuena por ese nuevo cargo se compromete también a hacerlo y si es una propuesta del equipo de gobierno Izquierda Unida que está en esa materia está de acuerdo como comprenderá nosotros también estamos de acuerdo en la materia de manera que nos congratulamos de que este acuerdo se lleve a cabo que se lleve a cabo de forma con la máxima aceleridad posible y que realmente las viviendas pues que se ocupen porque la verdad es que hay mucha gente que está necesitada de vivienda 9 moción del grupo municipal del partido socialista solicitando al ministerio de defensa la cesión de los terrenos del antiguo polvorín de Badollano el destacamento militar de Badollano alcalde vamos a pasar a la lectura a la exposición de motivo en el término municipal de Linares se encuentra la finca en la que durante décadas ha estado dedicada al funcionamiento de un polvorín del ministerio de defensa habiendo dejado de tener la función de polvorín el pasado 31 de diciembre de 2012 para lo que estaba destinado lo cual vino a suponer una importante pérdida económica para la ciudad de Linares ya que los militares destinados en estas instalaciones junto con su familia suponían una importante aportación económica local a este cierre se opuso el ayuntamiento de Linares en un acuerdo plenario que fue adoptado por unanimidad de todos los grupos políticos así como por carta entrevistas personales del alcalde con altos cargos del ministerio de defensa en los que se dejó bien patente la postura de toda la ciudad la finca en la que se ubicaba el antiguo polvorín está situada en la falda de Sierra Morena una finca del bosque mediterráneo de alto valor ecológico en la ribera del río Garriza contenido natural que le vale tanto a la finca como al entorno la calificación de espacio de especial protección para estos terrenos que se encuentran clasificados en una zona como suelo no urbanizable común y en otra en la zona suelo no urbanizable como protección flora y fauna se proponen los siguientes usos suelo no urbanizable común se aplicaría la ordenanza del pegó para el suelo no urbanizable para esta zona se propone el uso agropecuario educativo y recreativo el suelo no urbanizable con protección de la flora y fauna y simultáneamente se encuentra dentro de la protección del complejo serrano de interés ambiental CS13 de Valdifierno definido por la norma general del plan especial de protección medio ambiente físico de la provincia de Jaén para esta zona se proponen los usos educativos recreativos y de investigación pudiendo convertirse en un parque periurbano para el disfrute de los ciudadanos y ciudadanas escolares de nuestra ciudad por todo lo anteriormente expuesto el grupo socialista propone al pleno que adopte el siguiente acuerdo instar al gobierno de España para que adopte los acuerdos necesarios con el fin que el terreno referido al antiguo polvo intervado llano sea cedido al ayuntamiento de Linares en cuyo término se encuentra que la moción se quedara en su momento sobre la mesa y que volviera ahora porque habíamos quedado en que íbamos a hacer una pequeña gestión para saber dos cosas en primer lugar que la moción se adornara con los usos que realmente a los que se podía dedicar para dar cierta seguridad jurídica y en segundo lugar pues para verificar cuál sería la situación real que tenían las fincas en relación con la posible reversión si hay que existiera puesto que databa de hace ya mucho tiempo comprobados estos términos y vimos que aquella finca en su origen eran dos fincas distintas una que se vendió en el 48 y otra en el 51 y se vendieron directamente al Ministerio de Defensa he de decir que el Ministerio de Defensa tiene un total de 1742 fincas de estas características de todo lo que se ha ido desmantelando a lo largo de todo el territorio español y que el criterio es hacer lotes y sacarlas a subasta el criterio que hay no están hechos los lotes ni nada que se le parezca pero sí alcancé el compromiso con el subdelegado del gobierno en que en el momento que aprobáramos esta moción se le hiciéramos llegar y que la trataría con cariño y haría la gestión hasta el Ministerio de Defensa para que llegara a feliz efecto por tanto en primer lugar agradecerle que lo hayamos llegado hasta ahora y en segundo lugar manifestar nuestros votos favorables a esta ahí está solicitando la permuta y el alquiler eso es lo único que el alquiler de la misma instalación en la permuta o la compra esa es la situación real de Paviago bueno vamos a seguir pidiéndolo unanimidad señor secretario 10 proposición del grupo municipal de izquierda unida relativa a la hospitalidad con las personas inmigrantes en Linares sobre eso en el título de la moción aparece hospitalidad con los inmigrantes en Linares aunque evidentemente se refiere a la cuestión genéricamente verdad no solo a Linares aunque hemos como hablamos también en la exposición de motivos de la ciudad de Linares pues por eso hemos querido mantener este título bien paso a leerlo el ayuntamiento de Linares ha venido desarrollando durante los últimos años al igual que una gran mayoría de ayuntamientos un importante esfuerzo para promover la plena integración social de los vecinos de origen extranjero que viven en nuestro municipio con el objeto de mejorar la convivencia social estos esfuerzos además han ido de la mano de una importante implicación ciudadana a través de entidades sociales asociaciones de vecinos y también de la solidaridad y el apoyo de ciudadanos particulares durante estos días se ha generado cierta alarma entre la población en situación irregular así como las personas y entidades sociales que mantienen cualquier vínculo con ellas tras conocer que el anteproyecto de reforma del código penal presentado por el ministro de justicia Alberto Ruiz Gallardón propone una nueva redacción del artículo 381 bis hay una rata en este particular en la que se confunden pudiendo inducir a error o a interpretaciones muy preocupantes comportamientos delictivos como el tráfico de personas con actuaciones como el apoyo y la ayuda a personas inmigrantes en situación irregular fundamentada en razones humanitarias solidarias o éticas la mayoría de los medios de comunicación se han hecho eco de las noticias con titulares como ayudar a inmigrantes irregulares podría ser penado con la cárcel así se recoge en ese texto una pena de multa de 3 a 12 meses de prisión a 12 meses o prisión de 6 meses a 2 años a quien ayuda a transitar a un extranjero la normativa también prevé penas similares para las personas que con ánimo de lucro ayuden a los inmigrantes irregulares a permanecer en territorio comunitario sin embargo la desafortunada redacción propuesta por el artículo ha producido una gran incertidumbre llegando a provocar que la ciudadanía piense que pueden ser penados quienes por ejemplo alquilen una habitación o dispensen un menú a las personas extranjeras en situación administrativa y irregular de hecho parece que el propio redactor del artículo consciente de la enorme diferencia entre los comportamientos que se pretenden regular trata como mal o menor de salvaguardar la solidaridad y la hospitalidad con las personas inmigrantes en situación irregular al señalar que el ministerio fiscal podrá abstenerse de acusar por este delito cuando el objeto perseguido sea únicamente prestar ayuda humanitaria en este sentido por los motivos anteriormente expuestos el Consejo General del Poder Judicial en su informe preceptivo pidió una mayor precisión en esta nueva regulación propuesta por otro lado en el caso de aprobarse esta reforma en los términos planteados se vendrían abajo los importantes esfuerzos realizados desde hace años por las administraciones municipales de los que el Ayuntamiento de Linares puede ser un buen ejemplo en pro de la convivencia entre personas de distintos orígenes en el ámbito local también con esta nueva norma nos encontraríamos que algunas de las acciones y actividades llevadas a cabo por nuestro Ayuntamiento desde los servicios sociales y otras áreas del Ayuntamiento podrían ser constitutivas de delitos como por ejemplo el facilitar el tránsito de una persona en situación irregular desde Linares a otra ciudad española para acudir al encuentro de sus familiares por último habría que recordar que cualquier reforma del Código Penal debería seguir el principio jurídico de intervención mínima lo que supone que sólo las conductas realmente graves y que atenten contra bienes jurídicos fundamentales deben ser objeto de protección penal por lo que el texto debería ser despojado de cualquier ambigüedad que penalicen la solidaridad con las personas más desfavorecidas por todo lo expuesto el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Linares somete a la consideración del Pleno los siguientes acuerdos uno manifestar el rechazo de la corporación municipal ante cualquier medida que suponga un obstáculo a la solidaridad con las personas inmigrantes y elevar este acuerdo al Gobierno de la Nación dos instalar al Gobierno de la Nación a que el delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros contemplado en el artículo 381 del anteproyecto de la reforma del Código Penal que activa exclusivamente las conductas relacionadas con el tráfico ilícito de personas excluyendo expresamente del mismo aquellas actuaciones motivadas por razones de ayuda humanitaria y solidaria y tres continuar trabajando en la línea desarrollada por el Ayuntamiento de Linares de promoción de convivencia en la ciudad con independencia de cuál sea el origen y la nacionalidad o la situación administrativa de las personas que viven en nuestra ciudad muchas gracias de una moción que le ha pasado una asociación que con toda su buena voluntad pues pretenden una situación situación que yo lamento y tengo que decirlo es absolutamente equívoca porque parece ser que lo que se pretende es que no se modifique el 318 bis sino que se quede como está porque pudiera ser que esa modificación que se va a producir del 318 bis lo que hace de alguna forma es agravar conductas delictivas que antes no estaban agravadas en el 318 lo cual es absolutamente todo lo contrario es decir la reforma del artículo 318 bis que se está ahora mismo impulsando no es una reforma que viene inducida por la potestad legislativa que pudiera tener en un momento determinado el gobierno sino que viene impuesta precisamente por sentencias del Tribunal Supremo y por directivas europeas que obligan a eso me van a permitir aunque sea un poquitito voy a ser lo más escueto posible digo pero para que todos sepamos de lo que estamos hablando el artículo 318 bis actual el que está vigente se implementó en el 2007 en la reforma del 2007 la redacción y después se modificó en el año 2010 y dice lo siguiente perdón el que directa o indirectamente promueva favorezca o facilite el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas desde en tránsito o con destino a España o con destino a otros países de la Unión Europea será castigado con la pena de 4 a 8 años de prisión eso es actualmente dese usted en cuenta solamente los que faciliten el tránsito los que permitan la estancia los que de alguna forma colaboren pueden ser penados entre 4 y 8 años de prisión tomen nota de cuál es la pena segundo los que realicen las conductas descritas en el apartado anterior con ánimo de lucro es decir explotando a los inmigrantes o empleando violencia intimidación engaño o abusando de una situación de superioridad o de especial vulnerabilidad de la víctima o poniendo en peligro la vida la salud o la integridad de las personas serán castigadas con las penas en su mitad superior es decir de 6 a 8 años y si la víctima fuera menor de edad o incapaz serán castigados con las penas superiores en grado es decir de 8 a 12 años eso es lo que hay ahora en las mismas penas del apartado anterior y además en las de inhabilitación absoluta de 6 a 12 años incurrirán los que realicen los hechos prevaliéndose de su condición de autoridad agente de esta o funcionario público 4 se impondrán las penas superiores en grado a las previstas en los apartados 1 a 3 que son los que he leído anteriormente de este artículo en sus respectivos casos e inhabilitación especial para profesión oficio industria o comercio por el tiempo de la condena cuando el culpable perteneciera a una organización o asociación de carácter transitorio que se dedicase a la realización de tales actividades en la actualidad la asociación Linares acoge si permite da cobertura con o sin ánimo de lucro o como usted ha dicho simplemente por razones de humanidad con la legislación actual le caen entre 4 y 8 años cuando se trate de los jefes administradores o encargados de dichas organizaciones o asociaciones se les aplicará la pena en su mitad superior que podrá elevarse a la inmediatamente superior en grado cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos recogidos es decir ya estamos hablando de organizaciones empresas específicas que se dedican a captar extranjeros mediante pago para hacerle contratos etcétera 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 se le impondrá la pena de multa de 2 a 5 años o la del triple al quintuple del beneficio obtenido si la cantidad resultante fuese más elevada atendida la regla establecida en el artículo 66 bis los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras B a G del apartado 7 es decir aquí esto es un apartado donde permite que los jueces o tribunales atenúen en función de las características esas penas a las que estamos haciendo referencia y 5 los tribunales teniendo en cuenta la gravedad del hecho y sus circunstancias las condiciones del culpable y la finalidad perseguida por este tremenda que hay en la actualidad así el artículo 318 bis constituye un tipo penal de amplitud excesiva en el que cualquier acción que facilite de algún modo la inmigración clandestina es punible así lo ha declarado el tribunal supremo en el que dice entrecomillado podríamos decir de acuerdo con la doctrina más autorizada que cualquier acción prestada al inicio o durante el desarrollo del ciclo emigratorio y migratorio y que auxilia su producción en condiciones de ilegalidad está incluida dentro de la norma típica cualquiera la desproporción de la regulación se percibe también fácilmente si se comprueba cualquiera de estas conductas que se castiga con penas de 4 a 8 años de prisión incluso si se cometen sin ánimo de lucro y que solamente de forma excepcional como hemos dicho anteriormente en el párrafo cuarto está prevista la posibilidad de rebajar pena a un mínimo de 2 años de prisión por tanto el gobierno se carga el 318 prácticamente en la redacción actual y lo que va a hacer revisando la regulación en tres aspectos sustanciales primero la determinación de las conductas ponibles se van a reducir a las conductas castigadas penalmente a lo que estrictamente exigido la normativa de la Unión Europea en concreto la directiva 2002 del 90 y la decisión marco 2002 946 y de este modo solamente solamente serán punibles la facilitación de la entrada en un país de la Unión Europea con infracción expresa de la ley de extranjería es decir yo creo que todos estamos de acuerdo en que a los tratantes que meten a los inmigrantes en las pateras cobrándole dinero para venir aquí se les pueda sancionar o tampoco estamos de acuerdo con eso y los actos de facilitación de la permanencia en el territorio nacional cuando tales actos constituyan infracción de la ley y además se cometan con ánimo de lucro es decir usted un señor o unos señores organizados permiten el acceso a España trayéndolo en patera o de la forma que sea esos se castigan y aquí hay unos señores que los recepcionan los explotan le hacen contratos cobrándole dinero los hacinan etcétera etcétera y a esos también están castigados así se reduce lo que es el delito estrictamente a aquello que el derecho de la Unión Europea obliga a sancionar como delito y es oportuno advertir que el hecho de que los anteriores conductas solamente sean ponibles cuando constituyan inflaciones concretas de la legislación de extranjería reduce extraordinariamente su ámbito el segundo punto de modificación es mediante la reducción radical de las penas de una penalidad básica de 4 a 8 años de prisión con la que por ejemplo era ponible la conducta de una persona que por mero altruismo ofreciera un contrato falso realizara una oferta ficticia o de matrimonio para facilitar a un inmigrante necesitado su entrada en España se pasa a una penalidad solo de multa se prevé también alternativamente una pena de prisión de hasta un año porque se trata de una exigencia impuesta por la directiva europea solamente se mantienen penas graves para perseguir las mafias de inmigración y a quienes ponen en peligro la vida de los inmigrantes y c finalmente se prevé la posibilidad de excluir la persecución penal de aquellos que actúen por motivos humanitarios se va a excluir aquellos que actúen por motivos humanitarios es decir un señor que va con un barco de recreo se encuentra una patera en una situación tremenda y coge a los inmigrantes los mete en su barco y se los trae a España no los pueden sancionar con estas penas porque lo que ha hecho ha sido un acto de carácter humanitario y la penalidad desaparece en este punto justamente en este punto el ministro de justicia ya ha expresado su voluntad de reforzar este aspecto de la regulación proyectada con la finalidad de excluir cualquier posibilidad de que la comisión ocasional de una de estas infracciones por razones humanitarias pueda ser castigada así pues el proyecto de reforma del código penal que entrará supongo en este mes que viene o como mucho un poquito antes de verano en las cortes generales para su tramitación parlamentaria mejorará de manera muy significativa el tratamiento penal de este tipo de conducta es decir una conducta que hay ahora que es absolutamente leonina la convertimos solamente en sancionar a aquellos mafias y a las personas que abusan de la gente en recepción y nada más y las que hagan algún tipo de estos actos con carácter humanitario están totalmente excluidas por tanto me extraña digo estamos hablando de la redacción no estamos haciendo un discurso político es que dicen que digo no el código está ahí la lectura ha quedado en literal y está de 4 a 8 años cualquier tipo y que puede llegar hasta 12 y no se excluye por el hecho de que no sea con ánimo de lucro el tipo es el tipo y esto se ha eliminado y se ha eliminado como secuencia de la sentencia del tribunal supremo a la que hemos hecho referencia que ha dicho oiga usted usted no puede coger y está metiendo la cárcel aquí a cualquiera que ayude a cualquier inmigrante que se está produciendo y hay que arreglarlo y lo único que se establece es la aplicación estricta del artículo 1.1 de la directiva europea del año 2002 que castiga solamente esos dos tipos la pena máxima de un año si es que se puede hacer y en cualquier lugar se sustituyen la pena de privación de libertad por multa yo entiendo que no es un cambio digo porque en la moción decía que no se produzca un cambio de la norma de carácter tan radical mire usted es que lo que hay ahora mismo es lo que hay ahora mismo por tanto tratándose de una redacción a lo mejor la redacción del artículo o una redacción de las primeras que vinieron porque sabe usted que todo eso va pasando por filtro de carácter jurídico hasta que llega al Consejo General Judicial al final llegará a las cortes y en las cortes se verificará y se pulirá eso para que no ocurra no ocurra porque es una norma de unificación en cuanto a la normativa europea y que lo que pretendía es cargarse de un plumazo la aberración que era la legislación que tenemos actualmente bueno de acuerdo pero fíjese usted en cuáles son los acuerdos que adopta o que pide esta moción en primer lugar manifestar rechazo a la corporación municipal ante cualquier medida que suponga obstáculos la solidaridad con personas inmigrantes y luego a lo que se refiere es el primer acuerdo que se refiere fundamentalmente a la ambigüedad que siempre puede existir en la redacción y a que expresamente el anteproyecto expresamente diga que efectivamente no se van a producir sanciones por acción humanitaria usted dice que no se van a producir miel sobre hojuelas pero que lo que pide esta moción es que en la ley de reforma del código penal que se apruebe efectivamente no quede ninguna duda que es lo que dice nuestra moción que se castigue exclusivamente las conductas relacionadas con tráfico ilícito de personas que por supuesto estamos de acuerdo en que se castiguen excluyendo expresamente a aquellas situaciones motivadas por razones de ayuda humanitaria y solidaria eso es lo que dice nuestra moción y eso es lo que se pide y eso es lo que instamos al gobierno de la nación desde la moción de izquierda unida que quede absolutamente claro en la reforma del código penal que se está preparando muchas gracias votos en contra fuera del orden del día el asunto que estaba fuera del orden tiene que ratificar la urgencia pero aprobamos la urgencia bueno pues la propuesta de adjudicación el procedimiento convocado para la contratación del servicio de retirada de vehículos en las vías públicas y linearias mediante grúa con la finalidad de regular el tráfico así como depósito y custodia de los mismos la propuesta es la siguiente primero declarar válida el procedimiento abierto celebrado el amparo de lo dispuesto en el artículo 157 a 161 del texto refundido de la ley de contratos aceptar los informes formulados por el jefe de la sección de servicios públicos de 1 y 27 febrero del 2013 en el que consta las características de valoración de las distintas ofertas presentadas tercero clasificar las ofertas por orden decreciente de tal manera que la primera a USA tiene un total de 82,05 segundo establecimiento y servicio total de 76,78 y tercero jepates linares 73,96 recibida la documentación requerida por la mesa de contratación esta mesa de contratación hace una propuesta de adjudicar el servicio de retirada de vehículos en la vía pública de linares mediante grúa con la finalidad de regulación del tráfico así como el depósito de custodia a favor de la mercantil a USA requerir a la mercantil para que represente la garantía correspondiente así como también el resto de documentación establecida en el artículo 40.1 del texto refundido y posteriormente si la presenta formalizada el contrato bien intervenciones sobre el tema bueno sería la mesa de contratación pero por entender que este es un servicio como hemos dicho reiteradamente que debería ser prestado directamente por el ayuntamiento como digo respetamos el criterio de la mesa de contratación pero nos abstenemos en este punto muchas gracias bien ¿en contra? ¿abstenciones? bien ¿ruego de preguntas? señor Martínez por el Partido Popular si una pregunta y que estuviera prorrogado el presupuesto y vamos a traer para el próximo pleno el tema de la RPT no ha ocurrido no ha ocurrido eso así y entonces pues el ruego es que si hay algún obstáculo por falta de algún informe o cualquier cosa que por favor que se agilice y que para el próximo pleno ordinario y si puede ser uno extraordinario pues se haga porque no hemos tirado casi dos años pues para concluirla estudiando todo y cada uno de los departamentos y hombre la gente ya está deseando de que aquello se ponga en marcha ¿vale? no se ha podido hacer hasta ahora porque hasta hace tres días se han tenido que meter todos los datos que el Ministerio de Economía y Hacienda ya han requerido a la intervención a nuestra intervención y a todos los ayuntamientos de España y por la carga de trabajo que ha tenido el departamento ha sido imposible que se haya podido hacer el informe pero entre los trabajos que tiene ahora mismo la encomendada la intervención dos son primordiales y uno de ellos el informe sobre la RPT no es es complejo porque tiene que ir partida por partida para haciendo el informe y por eso no se ha podido hacer hasta ahora pero para el próximo pleno le puedo garantizar que estará aquí la RPT muchas gracias 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 gracias